Suma Puebla este año 13 intentos de linchamiento y un caso consumado reconoció al titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino, quien advirtió que se ejercerá acción penal en contra de quienes participaron en el asesinato tumultuario en la Junta Auxiliar de Coyula, en el municipio de Atlixco. También debemos ser muy contundentes, habrá una investigación que correrá a cargo de la Fiscalía del Estado y habrá todos los elementos de ley contra quienes han resultado responsables. El suceso violento ocurrido con estos cuatro hombres acusados como ladrones de vehículos no fue el único. Se registraron algunos otros, como en la comunidad de Cuexpala, donde también un ladrón fue retenido por la población tras acusarlo de robarse una camioneta. En la región de Huejotzingo, vecinos de la Junta Auxiliar de Santa María Texca se concentraron, ya que una pareja fue señalada de ser delincuentes, por lo que fueron retenidos y golpeados por la población. Afortunadamente la policía los puso a salvo. En el municipio de Zacatlán se registró otro intento de linchamiento. Esta persona está retenida porque es presuntamente responsable de provocar incendios. Entonces llegaron un grupo de personas a la casa de este individuo, están esperando que salga de su casa para poder, pues espero que lo pongan a disposición, ya estamos haciendo la actuación con la policía municipal. La mujer que estuvo retenida después de 20 horas fue liberada mediante la negociación y trasladada al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte para su atención. Cabe mencionar que esta mujer era pareja sentimental de uno de los asesinados y llegó a la población al enterarse de los hechos. Por último les comento que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el linchamiento de cuatro personas en el municipio de Atlixco e hizo un llamado a las autoridades a investigar lo ocurrido y a prevenir semejantes hechos de barbarie. El organismo a través de sus redes sociales sentenció que linchar no es un acto de justicia sino que es un acto deshumanizante, se despoja violentamente del derecho a la vida, a un juicio justo y a la presunción de inocencia.